Con intransigencia cortaron la circulación vehicular en distintas esquinas de Plaza Independencia, lo que provocó un verdadero caos en la zona. Esgrimiendo sus derechos, violentaron los de libre circulación de la población para reclamar asistencias para comedores y planes sociales. Los merenderos que no nos dan sus hijos para todos los chicos que tenemos. Tenemos en parte de 100, de 50 merenderos, chicos, 150, y no nos da la provincia ni la nación. ¿Son de una organización? Sí, somos de graneros. ¿De graneros, hierbabuena, de todos lados tenemos? ¿Cómo se llama la organización? Sí. ¿Ahora qué pasa? Octubre de 2019. Porque no puede ser que hay chicos de mi barrio que están necesitando el merendero para que estén comiendo un poco de lo que se les dé. ¿Y dónde son? Y nosotros somos del barrio Jujuy. ¿Dónde qué es? Digamos, la Jujuy camina a San Pablo. De esta manera, referente de las agrupaciones Octubres, Por Siempre Evita, Movimiento de Trabajadores Excluidos y Frente de Trabajadores del Interior, concretaron sus reclamos que fueron atendidos y contestados por un funcionario de la Secretaría de Gobierno. Es decir, que se actualicen los módulos alimentarios, los subsidios que se reparten también a otros compañeros, que algunas bajas que se han producido se vuelvan a dar de alta. Y la promesa y el compromiso del ejecutivo provincial es que se va a empezar a hacer por lo menos a partir del próximo mes. ¿Las partidas para merenderos en cuánto están? ¿Cuánto se puede incrementar? Las partidas para merenderos están bastante demoradas, ya hace por lo menos 60 días que no las estábamos recibiendo. Y bueno, eso lo veníamos costeando desde el sacrificio de los compañeros. Pero bueno, el compromiso ahora es que se actualice realmente y podamos volver a hacer funcionar esta herramienta que es tan necesaria hoy en día el tema de los merenderos, que es lamentablemente necesario hoy. Y hay muchos merenderos en la provincia de las distintas organizaciones sociales. Claro, en la región tiene por lo menos 20 o 30 merenderos que hoy son muy necesarios. Y en relación a estas protestas que lo decíamos, se han realizado no solo en nuestra ciudad capital, sino también en el interior de la provincia, hay que decir que integrantes de distintas agrupaciones sociales realizan protestas y reclamos en distintos puntos del interior. Los manifestantes han cortado el tránsito en la ruta 157 y en la ruta nacional 38. Están nucleados en los movimientos Octubre, Evita y MP. Se hicieron cortes en tres rutas de nuestra provincia, como decíamos, en las 157 a la altura de la Madrid y en las dos trazas de la ruta nacional 38 a la altura de Juan Bautista Alberti. Sí, pero no completa, ahora somos 400 compañeros y solo recibimos 250 módulos alimentarios. ¿Hay algo faltante de lo que se había prometido? Exacto. Y hemos tenido la mesa de diálogo, pero en espera, y bueno, seguimos sin respuesta. ¿Ahora cómo va a continuar la medida? Por el momento vamos a dejar pasar a ciertos horarios y a las 12 va a ser corta definitiva si seguimos sin respuesta.